Si hay un delito que trae de cabeza a la policía de esta ciudad son precisamente las peleas callejeras. En Miami se han convertido en un negocio peligroso e ilegal. En las peleas de patria, como aquí se conocen, no hay reglas, pero sí dinero y mucha sangre. ¡El mundo es malos bravos, mañaco! Se las conoce como peleas de patio, porque se celebran en los patios de casas particulares. Muy pocas personas tienen acceso a ellas, ya que son completamente clandestinas. Esto es para guapo, esto no es de poseo, tiene que tener bola, todo lo que tiene. ¡El mundo es malos bravos, mañaco! Aquí no solo se mueve mucho dinero negro. Además, los luchadores se juegan la vida. Me toca entrar. Está claro que soy un extraño para ellos. Y lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza del organizador. Aquí estamos en la pelea de los patios, un lugar secreto en Miami. ¿Por qué te llamas Level? El nombre Level es como nivel. Es como diciendo el nivel o la gente. Cada vez que yo le daba un piñazo a alguien en la calle, lo dejaba dormido. Hey, mira, la seguridad y la seguridad siempre es el número uno. Todos que competen en esta carrera hoy, queremos que tengamos divertido. Queremos que dejarlo todo en el rango. Queremos que luches las mejores luchas que has jugado en tu vida. ¿Verdad? Descríbeme la escena, dónde se colocan los luchadores, dónde van a salir. Porque veo que esto no es un cuadrilátero ni un cage, esto es un triángulo. Un triángulo para que la gente no corra. Porque cuando es muy grande la gente se pone a correr mucho. Y esto aquí es pura guerra. Por la tensión que se respira, parece que ya está todo preparado. Que yo he visto a estos peleadores pelear y siempre hay cortada, bloqueada. Mañarco, eso es tu pelea, ¿ok? Fuck that. La mandíbula se la quiebra, le pones a tu mamba aquí atrás. Esa costilla se me la pone aquí. ¿All right? Usted es el mañarco. Usted es el mañarco. No importa tu tiempo, pero tú sabes que es now and ever, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? This is your time right now. You take that nigga out. You take... You're the motherfucking man. This is the main event. This is the main event. This is the main event. Concentrame en la pelea, ¿tú me entiendes? Y darle una buena pelea porque tengo mucha gente que me están apoyando. Todo refleja el tipo de pelea que es, una pelea ilegal en un sitio clandestino. Aquí hay por lo menos más de 100 personas presenciando esta pelea, en las cuales han hecho incluso apuestas, han pagado por entrar. El lugar es un lugar clandestino que no quieren decir y nadie ha hecho una promesa a todo el mundo de no decir dónde se hacen las peleas, aunque frecuentemente los van cambiando de un lugar a otro. Vemos padres que han traído a menores, gente de la calle, gente de pandillas. No se ponen ni protecciones en los puños, más que una valienda. Se ve con mucho temperamento al chico de color. Se nota que llevan muchos más combates, llevan 10 combates en el patio. El patio es este tipo de movimientos de pelea. ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Está cansado! ¡Está cansado! Cualquiera de los dos tiene un golpe al otro en la cara y en el lado, le tumba al otro. ¡Esta pelea es ilegal, pero supongo que toda la gente que está aquí también tiene un compromiso de silencio, ¿no? Claro, sabe que no se puede hablar de esto. ¿Este tipo de peleas son comunes en Miami? Sí, muy comunes en Miami. Esto es para ayudar también, a la misma vez, a ayudarlos los muchachos en la calle, para ganarse un dinero aquí y que no estén en la calle robando. Él dice que quiere sacar a los chicos de la delincuencia, pero está claro que aquí se gana mucho dinero con las apuestas. ¿Qué puede ganar aquí un chico de los que se peleen hoy? 300, 400, 500. Entonces la gente pelea por su propio riesgo, carece de seguro, bajo su responsabilidad, dijéramos. Claro. Tengo claro que esto es mucho más peligroso de lo que parece. Si uno de los luchadores recibe un mal golpe, no hay un servicio médico para atenderlo. Y podría acabar con su vida. ¿Aquí también hacéis apuestas? Sí, los muchachos aquí alguna vez apuestan, pero... ¿Apuestan entre ellos? Ellos mismos, sí. ¿Eres consciente de que un día en una pelea de estas puede morir alguien? No, no, no ha pasado eso. Pero ¿sabes qué puede pasar? Tú eres luchador y sabes que eso puede pasar. Por eso que tenemos un referee en el medio siempre. ¿Qué es un referee? Alguien que supervisa. ¿Un árbitro? Para que pare, sí. Para que pare, si uno está fuera de control, lo paran. Si está muy abierto, lo paran. Igual que una pelea profesional. Y si muere alguien, ¿qué pasaría? Por eso que todo el mundo antes de pelear firma los waivers. ¿Eso qué es? Que dicen que ellos saben en lo que se están metiendo. Pero tú sabes que aunque ellos firmen eso, el que organiza la pelea puede ser responsable de la muerte también. Lebel no quiere ni hablar de esto. Pero la realidad es que si ocurre algo, él sería el primero en ir a prisión. ¿Qué dice? ¿Por qué lo paran? He estado en peleas con más técnicas, pero con más de control que esta en la vida. Vamos. ¡SUSCRIBETE! ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Llevas peleando mucho? ¿Cuántas peregras? Es la segunda, ganaba también. ¿La primera perdiste? Oye, pregúntale. ¿Te gusta la pelea que has hecho? ¿Estás contento? Sí. Quiero más. ¿Quieres más? ¿Pero ahora? ¿Ahora no, no? Descansar, Gopé. ¿Cómo te llamas? Se ha tenido que parar el combate porque apareció la policía. Como vemos aquí, esto está organizado a media. Porque no tenía ni siquiera que vigilara si venía la presencia de la policía. Para mí es una situación un poco incómoda porque me siento que no debería estar aquí en mi situación. Yo ahora mismo estoy pensando que si yo tuviera que venir a una situación de estas con mi compañero, dos solos, y encontrarme todo lo que me estoy encontrando aquí, pues realmente lo que va a hacer pasaría lo que harán ellos. O sea, quitarán informe de todo esto, de lo que está pasando aquí, para una vez posterior si puede venir más gente y pararlo o evitarlo. Lo que no me creo es que vaya a continuar esto antes de que se vaya la patrulla. Supongo que no, por respeto, aunque sea. Porque vais a seguir organizando peleas, aunque vayan a venir la policía. No, eso siempre va a pasar. Las peleas siempre van a... Las policías no pueden parar lo que está pasando. Hay gente que quieren ganarse dinero y no es nada malo. No están robando ni nada. Yo creo que si llegara la policía y si llevara a todo el mundo detenido, bajaba la delincuencia seguro en la zona. Los compañeros no han detenido a nadie, pero con su presencia han evitado que pueda ocurrir algo grave. Los compañeros no pueden parar lo que está pasando. Los compañeros no van a mira la de unents en el hemagotéج por ello. Con sogar dos darlingos, detrás de la policía han evitado el conocer. Los compañeros no van a venganة lo que está buscando y no creamy. Los compañeros no van a encuentro en quieras pasar la fase. Además, todo lo que captaban muchos encantadores deSlamateria. Otras, que 읽en mucho esto que acercanáles pero antes normalmente uno es algo que está con jurídico.